hola qué tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo bueno pues en esta ocasión les traigo un tutorial sobre efectos para pues va a ser como un tipo blend o algo así parecido que bien vamos a comenzar es algo bien sencillito yo ya tengo aquí la foto en la cual voy a trabajar tengo dos fotos que voy a hacer unos efectos con ella que espero que les guste y pues vamos a comenzar bien primero que voy a hacer es lo siguiente voy a pasar esta imagen hacia la otra la voy a arrastrar aquí ok bien una vez aquí este voy a agarrar el un shape este un chip de corazón que ya trae nuestro este nuestro photoshop por default ok voy a hacer un corazón y estén así a teniendo aplastado la tecla shift para que nos salga un corazón pues más o menos este perfecto ok bien sería algo así entonces voy a posicionar mi corazón donde yo más o menos pues más o menos en la cara de él bueno más o menos lo voy a dejar ahí ok me voy hacia capas y con teniendo aplastado la tecla tecla perdón control y le voy a dar clic a la capita esta plomita con el corazón para que se me seleccione ok bien una vez hecho esto pues la voy a borrar y me va a quedar seleccionado el corazón ok este voy a dar control j para que se me duplica la capa pero simplemente con el corazón borramos la anterior y como ver me quedó el corazón bien este voy a quitar el candadito este voy a dar clic derecho opciones de fusión para darle un trazo al corazón le voy a dar un trazo pues sí de ese mismo color pero un poquito más más grueso necesito más o menos ahí este bueno yo lo voy a dar ok y voy a hacer lo siguiente voy a posicionar también este corazón donde yo pues lo considere que me guste por ejemplo pues más o menos así y lo ponemos de aquí bien bueno le voy a dar a aplicar y pues ahí tenemos ya nuestro corazón bien lo siguiente que vamos a hacer es esto vamos a ir a archivo colocar y voy a buscar una textura esta textura voy a colocar bien este voy a voy a dar con la tecla shift para hacerlo más grande voy a sacar este un poquito más para acá para que se es a los que está ahí no me quede mucho que bueno ustedes ya dependerá de su de su foto y de su gusto y de su creatividad ok este más o menos esto es una idea ustedes pueden hacer lo que sea con su creatividad bien nos vamos a ir a las capas y vamos a seleccionar la capa de textura esta que tenemos ahorita y nos vamos a ir hacia tramo ok nos quedaría algo así ustedes gustan la pueden dejar así o darle opacidad ok para que no quede así tan azul quedaría me gustaría más o menos más o menos ahí ustedes quieren pueden quitarle la textura el corazón yo se la voy a quitar a ver qué tal ay dios le estoy borrando no 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 voy a seleccionar la textura bien este voy a borrar esta parte bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos bueno yo me voy a ir nuevamente a colocar y voy a buscar otra textura que esta ok este voy a dar la tecla shift para agrandarlo bien me voy a ir nuevamente a capas y le voy a dar un dice tramo y nos quedaría algo así me quedo como que muy para acá ahí está este y me voy a ir a la parte donde dice opacidad y le voy a bajar bastante más o menos así más o menos así porque a mí me gustaría que quedara la textura más en el corazón bien este voy a tomar un borrador y voy a borrar la lo de acá más o menos así bueno no 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 a ver voy a dejarle un poquito la opacidad al borrador más o menos ahí a borrar para que no quede así como muy saturado que nada nos voy a borrar y dejar las partes que a mí me gusta que se mire la textura por ejemplo ahí bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuevamente voy a poner otra otra textura pero esta vez de estas bolitas que me gustan a mí esas texturas likes y le voy a poner este que tengo aquí ok todas estas herramientas yo se las voy a dejar en descripción del vídeo por si ustedes quieran utilizarlas igual bien voy a poner esta voy a voltearla y me gusta para que quede aquí ok voy a dar colocar nuevamente a capas donde dice normal y le voy a dar trama ok y me quedaría algo así igual le voy a bajar un poquito de opacidad para que no me quede tan tan saturado el efecto sería algo así espero que les guste este pues podemos darle un poquito más de oscuridad por ejemplo este vámonos ir a capas a ver si capas este combinar visibles para que todas las capas sea una misma sea una misma foto me voy a imagen ajustes este adiós niveles y aquí voy a dar un poquito hacia acá ok más o menos ahí le voy a dar ok y pues como ven aquí ya lo tenemos este bueno ese es el efecto está un poquito más oscurito como se están dando cuenta pueden dejar ahí o un poquito más oscuro ok este pues aquí como que si medio falló pero bueno ahí le dan con cuidado el corazón para que les quede bien o bueno es que depende de su creatividad todo depende de su creatividad como a ustedes les vaya gustando y depende mucho de las fotos que ustedes elijan ok este y bueno pues eso es todo nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día bye bye